Hola, buenas noches. Aquí estamos, después de mucho tiempo, se me hizo a mí como creo que fue un mes. Aquí estamos nuevamente en nuestro Facebook Live del lunes 21 de marzo de 2021, Haciendo Conciencia con Laura Rincón Gallardo. Me encantaría que me dijeran si me ven, si me escuchan, ya me llegó un mensaje. Bien, perfecto, muchas gracias. Bueno, pues comenzamos. Nuestro tema de hoy se llama la sabiduría de las enfermedades. Quiero contarte que es una experiencia que yo tuve. Realmente te voy a hablar de un caso, pero ese caso nos va a dar la pauta para que ustedes hagan muchas preguntas. Es un caso que manejé con dos terapias combinadas, la constelación familiar y la terapia de contención. Y bueno, pues te lo platico. Fíjate que yo crecí en una propiedad ganadera en el estado de Jalisco que mi padre había heredado. Yo le tenía mucho amor a esa tierra y regresé siempre que pude. Y bueno, ya mi padre viejo iba yo cada mes a visitarlo. Y en una de esas visitas, la cocinera, Juana, me plática, más bien me pregunta, me dice, Oiga, fíjese que mi hijo de 18 años tiene parálisis en las piernas y no puede caminar. ¿Qué usted lo podrá ayudar? Se pueden imaginar que yo nada más pelé los ojos porque dije, Dios, esto suena fuera de mi competencia. Pero bueno, le pregunté si ya le habían hecho exámenes o estudios neurológicos y me dijo que sí. Con el resultado de que no tenía absolutamente nada. Y entonces, bueno, pues allí yo ya pensé. Entonces, este caso seguramente es para mí. Bueno, pues, camino, le dije, ¿y dónde está Ramón ahora? Así se llama el chico. Ramón está en la casa. Ah, pues vamos a verlo en este momento. En el camino a la casa, pues, aproveché para empezar a obtener información de qué estaba pasando en esa familia. Me platicó que era el tercer hijo varón. Tenía dos hijos mayores de 20 y 23 años. Que el papá trabajaba en el norte de México. No en Estados Unidos, en el norte de la República Mexicana. Esto desde que Ramón era bebé. Los primeros cinco años, o sea, Ramón conoció a su papá prácticamente a los cinco años. Estos primeros cinco años, la mamá, Juana, vivió con los hermanos. Y bueno, desde los cinco años, Ramón vivía continuamente y de manera sistemática la separación de su padre cada vez que los visitaba, que era aproximadamente una vez al año. También me platicó que ella era huérfana de madre desde los 10 años y que la vida con los hijos era muy difícil porque a ella le daban ataques de epilepsia cuando tenía preocupaciones fuertes o hacía corajes, que en otros países ya sabemos que se llama rabia, muy intensos. Entonces, los hermanos también le dijeron a Ramón. Ellos trabajaban fuera y le dijeron, tú nunca vas a dejar la casa materna porque vas a cuidar a nuestra mamá. Entonces, ahí le pregunté a Juana de todo esto, yo era caminando rumbo a su casa, ¿tú crees que Ramón te está ayudando con su enfermedad? Y me dice, pues probablemente porque fíjese que mi esposo está aquí y entonces cuando él está yo no me enfermo. Ahora que lo llamé para que venga por la parálisis de Ramón, me dijo, pues me voy a quedar aquí hasta que Ramón esté sano. Y esa noticia me encantó y me quedé muy tranquila. Bueno, pues llegamos a la casa, Ramón estaba en la cama acostado y bueno, desde ahora voy a permitirme voltear a mirar al libro en donde está escrito este caso. Y como no quiero que se me escapen detalles importantes, pues vas a ver que subo y bajo la mirada. Entonces, fíjate que llegamos a la casa y bueno, yo le dije a Juana que quería estar sola con Ramón para platicar con él. Entonces, bueno, pues hablamos de su parálisis y le dije que sí le podía yo hacer algunas preguntas. Pero que le iba yo a pedir que bautice a su enfermedad con otro nombre para no estar hablando de la parálisis y la parálisis y después les cuento la estrategia de por qué se hace esto. Entonces, me sorprendió mucho el nombre que le escogió para su enfermedad. Le puso Virgen de Guadalupe. Y entonces, bueno, yo le dije que sí estaba de acuerdo en que le pusiéramos, mientras hacía yo las preguntas, Lupita, ¿por qué era más corto? ¿No? Y estuvo de acuerdo. Entonces, le pregunté, ¿hace cuánto existe Lupita en tu vida? Hace un mes. ¿Y qué relación tiene Lupita con tu mamá? Bueno, pues me pone mucho más atención ahora que estoy enfermo. Lo mismo pasa con mi novia, que me visita mucho. ¿Y qué relación tiene Lupita con tu papá? Bueno, él vino porque yo tenía a Lupita. Y gracias a ella lo retengo aquí. ¿A quién más? Otra pregunta que le hice. ¿A quién más ayudas con Lupita? Ah, pues a mis abuelos paternos, porque ellos están muy contentos de que mi papá, su hijo, esté aquí. ¿Consideras a Lupita tu amiga o tu enemiga? Ah, no, mi enemiga. Bueno, le expliqué que con ayuda de Lupita estaba logrando algo muy grande. Se estaba encargando de mantener unida a la familia y a su mamá, ya que ella no se enferma cuando el esposo está presente. Que eso lo estaba realizando por amor, pero que estaba cargando cosas que no le correspondían, pues pertenecían al mundo de los adultos. Y le expliqué que al no ser consciente de esto, quien lo ha ayudado a lograrlo ha sido su cuerpo. Pero el precio que estaba pagando era muy alto porque estaba atado a esa cama sin poderse mover. Entonces le pregunté, ¿estás dispuesto a entregar a tus padres lo que les corresponde, a confiar en que ellos pueden cargar su propio destino y tú poder sentirte libre y vivir el tuyo? Bueno, probablemente podrías también liberarte de Lupita. Entonces me dijo, ay, me siento mucho mejor de saber esto. Ahora ya no veo a Lupita como enemiga, sino como amiga. Bueno, Juana, su madre, nos esperaba afuera. Ahora, salí y le pregunté si podría buscar al padre porque lo necesitábamos. Y me dijo que claro que sí, que lo mandaría a llamar en ese momento. También le pregunté si podría conseguir una piedra pesada. Y me dijo, sí, cómo no, voy a buscarla al corral. Allí hay muchas piedras. Bueno, llegó con la piedra, entramos nuevamente con Ramón, lo sentamos ambas a Ramón a la orilla de la cama y ella y yo nos sentamos frente a Ramón. Y le di la piedra a Ramón y le pedí a Juana que se sentara. Matilde estaba del lado de Ramón y le pedí a ella que se sentara frente a su hijo porque iba a recibir algo que era de ella. Que era doloroso y que su hijo le había estado ayudando a cargar. Y ella dijo que sí, con una cara muy asustada. Y le dije a Ramón que repitiera las siguientes frases, entregándole la piedra a la madre. Que le dijera, querida mamá, este es el dolor de tu infancia por la muerte de tu mamá. Es tu enfermedad, recuerdan que me había dicho que a ella le daban ataques epilépticos. Y es tu relación de pareja que yo te he ayudado a cargar. Lo he hecho por amor, por el amor que te tengo mamá. Pero me resulta muy pesado. Y ahora que te pido que tú recibas todo esto porque es tuyo, intenté ayudarte por amor y con el mismo amor te lo regreso. En ese momento, antes de que acabáramos, llegó el papá. Y nuestro final fue interrumpido, lo cual no me preocupó porque siempre estas cosas que suceden son a favor de lo que estamos haciendo. Y bueno, me quedé tranquila porque pensé por lo menos a la mamá. Ya recibió, ya le entregó esa piedra que simbolizaba su destino. Y el papá entró muy relajado. Me llamó mucho la atención algo en él. Él venía vestido con bermudas. Entonces, me quedé pensando, pero bueno, qué curioso cómo se ve la influencia del clima caliente del norte donde este hombre trabajó, trabaja. Porque, a ver, ¿quién se atreve en el estado de Jalisco, que es tierra de machos y de mariachis? Y si ya saben ustedes, ningún hombre en el campo se atreve a vestirse de bermudas, pensé yo. Bueno, se mostró receptivo, participativo, escuchó con atención y le expliqué. Fíjese que su hijo Ramón tiene una gran necesidad de papá, de usted, ya que los primeros cinco años de su vida no lo tuvo. Y lo ha estado perdiendo sistemáticamente cada vez que usted se va de regreso al norte. Y el dolor de cada despedida se suma al dolor de la gran ausencia los primeros cinco años de su vida. Le expliqué a ambos padres la función que está teniendo la parálisis y la certeza de cómo un abrazo de contención del padre al hijo podría ayudarlo a expresar todo el dolor que él guardaba en el corazón desde siempre. Afortunadamente, todo lo que yo iba necesitando estaba enfrente de mí, en la cama donde estaba Ramón, en una cama amplia, ancha. Y entonces le pedí que se acueste del lado de allá junto a su hijo y que lo agarre de lado y lo abrace bien fuerte. Al instante salió el dolor de Ramón disparado como la erupción de un volcán, una lava fuertísima que tenía muchísimo tiempo acumulado dentro. Y el padre lo trataba de tranquilizar y le decía ya, 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 tranquilo. Y yo le dije, no, 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 es precisamente lo contrario. Dígale, saca todo ese dolor que yo no sabía que guardabas. Además, yo puedo recibirlo. Luego le pedí a Ramón que le contara a su padre cuáles habían sido los momentos de su vida en donde lo necesitó y él no había podido estar. Y le dijo, por ejemplo, en las fiestas del colegio, todos los niños llegaban con su papá y yo no tenía papá que me acompañara. Y esto me daba una profunda sensación, sentimiento de vergüenza. Cuando mi mamá se tenía que ir a trabajar, también nos quedábamos solos y me daba muchísimo miedo. También cuando mi mamá se enfermaba y le daban sus ataques. Y cuando habla de esto, siento que aquí deja salir como rabia, enojo. Y entonces le dije al papá que me dijera, saca también toda la rabia. Yo puedo con ella. Yo recibo todo lo que has guardado. Sácalo. Y yo estaba impresionada con la rapidez con la que ese papá entendió de lo que se trataba. O sea, como decimos en México, con la rapidez con la que ese papá agarró la onda. Y bueno, expresaba rabia, expresaba dolor, ¿no? Y cuando fue suficiente esa expresión de sentimientos de Ramón, le dije al papá que le dijera, lo siento mucho. Ahora me doy cuenta cuánto te lastimé. Juana permanecía sentada junto a la cama en la silla, con los ojos desorbitados, sin creer lo que estaba sucediendo frente a ella. Fíjate que esta sesión duró algo menos de una hora. Ahora, a la mitad de la sesión, Ramón tuvo expresión que tenía un ataque de dolor intensísimo en la pierna izquierda. Ante lo cual, Juana se precipitó a sobarse, a acariciársela. Pero le dije, no, 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 Juana, ahora vas a permitir que lo haga el papá. Y esto me resultó sumamente conveniente, pues le expliqué que era el dolor del alma acumulada por años, que todavía necesitaba expresarla en los brazos de su papá para poder liberar esas piernas, que estaban mostrando que no lo dejaban avanzar en su vida. O sea, utilicé las piernas como termómetro emocional para preguntarle continuamente. En la medida en que él liberaba el dolor, ¿cómo se sienten ahora las piernas? Y entonces, eso sucede y es fascinante en la terapia de contención. En la medida en que el dolor emocional sale de dentro hacia afuera, él reportaba que el dolor disminuía considerablemente en las piernas. Al final dijo que solamente le dolía un poco el pie. Y bueno, terminamos este abrazo. Le pedí que se siente otra vez en la cama. Y le pedí a Juana que se acercara, que se sentara junto a su esposo. Ahora el esposo se bajó de la cama. Los dos se sentaron en sillas frente a Ramón. Y a Ramón le pedí que le dijera a ambos. Yo he estado tomando un lugar que no me corresponde. El tuyo, papá. El lugar de pareja de mi mamá. Me he ocupado de lo que es tuyo. Y esto me tiene atrapado. Ahora ya me queda claro el sentido de mi enfermedad. Les pido que me liberen para que pueda yo vivir mi propio destino. Y te pido, mamá, me bendigas si yo hago mi propia vida, aunque me aleje de ti. Esto no quiere decir que te voy a dejar de amar. Ay, se me está poniendo aquí de puro acordarme. Me despedí y acabó esto. Yo salí de ahí con una sensación de algo muy calientito en mi corazón. Y pensando qué maravillosa es la combinación de estas dos fascinantes terapias. La constelación familiar que consiste prácticamente en llevar a cabo que se llama algo que se llama poner orden en el sistema familiar. Eso fue lo que hice. Tú lo escuchaste. Poner orden. Los padres son los padres. La pareja es la pareja. Y el hijo, al hijo no le corresponde colocarse en el lugar del padre para apoyar a la madre, para cuidarla o para convertirse en una pareja sustituta de ella. Y bueno, la terapia de confesión, que fue el abrazo que te acabo de relatar. Entonces, bueno, sentí un profundo agradecimiento saliendo de allí a mis dos maestros, los que tuve en Alemania y con los cuales aprendí esto que te estoy platicando. Bert Hellinger, el creador de la terapia de constelaciones familiares. Y Irina Prekot, la creadora de la terapia de contención. Bueno, pues te cuento que regresé yo un mes después a la hacienda. Y Juana me dijo que Ramón estaba prácticamente sano. Que ya caminaba y cada regreso mío, pues me decía que estaba la cosa maravillosamente bien. Bueno, aquí no acaba la historia, pero aquí sí me voy a detener. Porque quiero decirte qué pasó tres años después. ¿Por qué tres años después? Pues porque abrimos la opción de hacer este libro, el abrazo consentí, y yo que tenía que salir en un congreso. Y yo me pregunté, ¿y yo sobre qué podré escribir en ese libro que escribimos todo el equipo de terapeutas? Y que me acuerdo del caso de Ramón y dije, bueno, pero tengo que ir a hablar con él. A ver una serie de cosas que ahorita te voy a contar. Pero vamos a hacer una pequeña pausa porque, bueno, son 7 y 20. Y voy a, pues para que no te canse tanto reporte de Ramón. Y vamos, quisiera escuchar preguntas de ustedes. Lo que quieras respecto a este tema de hoy en la noche. Por favor, aquí yo los voy a leer y espero que no se tarden porque me falta una buena cantidad de relatarles el desenlace final de Ramón. Y luego al final se nos vienen de un tirón todas las, todas las preguntas. Bueno, pues, pues yo aquí estoy esperando sus preguntas. Cuánta gente linda, cuánta gente linda me saluda y me dice cosas lindas y, como decimos en México, me tiran buena onda. ¿Por qué creen que yo los extrañé este mes? Oigan, listo. Mari me dice, cuando los hijos ocupan el lugar de los padres desde niños, ¿lo siguen haciendo en la vida adulta? Sí, por supuesto. Buenas noches, Laura. Presente, escuchando tu interés. Ok. Claro que sí, claro que sí. Y entonces, fíjate qué interesante es esto. La terapia de contención puede ser en cualquier momento solo con niños. Tenemos nueve modalidades de terapia de contención para adultos. Probablemente yo te podría comenzar a platicar de estas modalidades. Creo que ya lo hice, pero podríamos retomar el tema. Por supuesto que se hace terapia de contención con adultos. Y esta fue una emergencia. Este era un adolescente. En la adolescencia no se hace contención porque no toca pegar el cuerpo, sobre todo con el padre del sexo contrario. Pero él aquí, con el progenitor del sexo contrario, aquí era el padre. Entonces me quedaba de maravilla, padre con hijo, se podía perfecto. Fíjate lo que pasa cuando un hijo toma el lugar de la pareja. Entonces, acabo de tener un caso hace muy poquito. Una hija se va con el padre en el divorcio del papá y de la mamá, ¿no? Y se va con él y se convierte en pareja, ¿sí? Y el resultado va a la vida con demasiada energía masculina, demasiada energía del padre. Y le falta la energía femenina para poder ser madre y para poder ser esposa. Sí, por favor, los adultos también necesitan salir. ¿Cuándo podrá mi hija de 16 hacer terapia de contención con su papá? Falta. En la adolescencia, como acabo de decir, no se puede con progenitor del sexo contrario, ¿sí? Pero existe una sesión de contención maravillosa en donde hablan, hablan. Es un lenguaje que contiene y se llama contención para adolescentes. Pide tu cita para llevarla a cabo el papá, pero el papá tiene que hacer la cita. Te cuento, ¿no? Tú, el papá tiene que tener el interés, ¿no? Entonces, bueno, fíjate que los hijos se colocan en ese lugar de pareja sustituta por amor, porque quieren ayudar, quieren acompañar, quieren proteger. No hay nada más doloroso para los hijos que darse cuenta del dolor de sus padres. Y entonces, a partir de un amor infantil, sienten que los pueden ayudar. Buenas noches. Entonces, tú das consulta, sí, sí, doy consulta. Y todo un equipo de terapeutas de contención. Yo no soy experta en adolescentes, les cuento. Yo no soy experta en terapia familiar, pero tengo las expertas terapeutas del Instituto Pre-COP. Y es lo maravilloso. O sea, cubrimos todas las áreas y todos los temas que pueden existir de conflictos entre los seres humanos. Bueno, sigo con mi mismo tema. Entonces, fíjate que Bert Hellinger dijo algo muy, muy conmovedor, que los hijos están dispuestos desde niños a entregar su infancia, su alegría, sus juegos, su libertad, su salud y hasta su propia vida, con tal de sentir que ayudan un poquito a sus padres. ¿Qué tan común es que una hija se ponga de pareja de mamá? Sí, no es precisamente pareja, pero sí es la ayudante, la acompañante. Si es la primogénita, la mejor es la que se va a encargar de los hijos. Le quiere ayudar a mamá con su carga, con su dolor, con su destino. Por supuesto que la hija puede hacer eso con la mamá y el hijo con el papá, pero por supuesto. ¿Y sabes cómo le llamamos? Papá, mamá, detecto, siento en mi corazón tanto dolor de tu vida que yo voy a entregar la mía para ayudarte a cargar tu dolor. Y ahí está el amor infantil, que también se llama amor ciego. Los hijos nunca pueden ayudar a los padres a cargar su destino. ¿Cómo van a poder ayudarlos si tienen cinco años, ocho o catorce o dieciocho? No pueden ayudarlos, pero entonces se escapa su propia vida, su propia infancia, como te digo, libertad, juegos, etcétera, porque están involucrados, enredados con el destino de los padres. Así sucede, por lealtad y por amor hacen esto los hijos. Y este es un gran descubrimiento de Bergeninger, grandísimo. Y no nada más descubre esto, sino que además crea la estrategia terapéutica para separar a los niños de estos destinos difíciles que cargan y que corresponden a sus padres. No importa la edad que el ser humano tenga, siempre puede decidir entregar a sus padres lo que no le corresponde cargar. Eso se llama constelación familiar y eso sí las hago yo online. Esa soy la encargada yo del Instituto Precop de hacer esto online. Bueno, pues qué alegría que aquí están sus preguntas y sus lindas y sus lindas comentarios. ¿Un varón puede terminar con su matrimonio por seguir ayudando a los padres en la vida adulta? Por supuesto, no puede, no está libre su corazón para amar libremente a una pareja. Su corazón tiene demasiado padre o demasiada madre y entonces no queda espacio para la pareja. Muchas personas se quedan solteras por este motivo. Muchas mujeres se quedan solteras por este motivo. Aunque nadie les haya dicho como a Ramón, tú te vas a quedar a cuidar a la mamá o al papá. No es necesario que alguien lo haya dicho. Desde el corazón se siente este amor. Y en este caso, ¿cómo se puede hacer? Porque yo estoy pasando también por eso de ayudar a mamá. Una constelación familiar. Esa es la solución. Y posteriormente, ¿qué crees que sí? Estamos hablando de dos sesiones para sanar este tema. Una constelación familiar y después un abrazo de contención que se llama para la reconciliación con padres vivos o muertos. No se hace con mamá o papá presente. No, 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 no. Vas a llevar a alguien que te acompañe porque es muy doloroso. Y tú necesitas sentir la protección, apoyo, confianza, seguridad y contención de un abrazo. Tú llevas a quien tú quieras que te acompañe. No va a representar a papá ni a mamá. Una amiga cercana o tu propia pareja. Son buenos acompañantes. Estamos hablando de dos sesiones para sanar todo lo que tenga que ver con mamá o todo lo que tenga que ver con papá. ¿Cómo se puede sanar si mi papá no quiere constelar? No, no, no. Tu papá no tiene que constelar, pero para nada. ¡Para nada! Es tu tema con él. Quien constela eres tú. Y tampoco los padres van a la contención porque vas a gritar una rabia infinita, vas a retrochar, vas a enojarte, vas a llorar. Y no podemos hacer esto frente al padre y a la madre que trataron de hacerlo lo mejor que pudieron. Pero que te recuerdo, ellos también fueron niños, hijos lastimados cuando te educaron, que trataron de hacerlo lo mejor posible. Seguramente guardaban dentro de sí un niño o una niña interna profundamente lastimados. Entonces las cosas no salen porque no es un adulto el que te está educando, sino es un niño lastimado el que está educando a los hijos. Pues es que de hecho terminé en separación también por todo esto sin saber, pero descubrí que ambos pasamos por esta situación. Es que acuérdense que cuando nos casamos, si no tenemos resueltos atrás de nosotros a los padres, los llevamos, haz de cuenta, recargados aquí a nuestra relación de pareja, los llevamos en forma de dolor, de abandono, de humillación, de tristeza, de reproche, de rabia. Y todo eso se lo vamos a proyectar a nuestra pareja. Te cuento. Bueno, muy bien, oigan, estamos muy bien de tiempo. Son apenas las ocho y media y es probable que yo me dirija a acabarte de contar la historia de Ramón. Vamos a tener tiempo para nuevamente tus preguntas o comentarios. Aguárdalos, apúntalos para que no se te vayan a olvidar. Una más. Mi madre tiene una lealtad tan grande a mi abuela que mi corazón siempre ha sentido que yo no tengo una mamá que me contenga. Me imagino ahí se corta la palabra. Allá hay una falta de orden. Porque cuando tenemos ya nuestra propia familia, nuestra pareja y nuestros hijos, ellos tienen el primer lugar y la prioridad en nuestro corazón. Nuestro sistema familiar de la familia de origen ya no tiene el primer lugar en la jerarquía. Ya es mi nueva familia. Entonces, tu mamá sigue en un amor ciego con la abuela. Y tú has sentido seguramente abandono y muchos sentimientos que yo te invito con mucho gusto a sanar. ¿Cómo? Constelación familiar, terapia de contención para la reconciliación con mamá. Bueno, entonces ahora te platico qué pasó tres años después que necesitaba yo algo muy interesante para el libro. Y dije, pues voy a ver al amor, a ver que me encuentro. Entonces, fíjate que llegué con Juana, nuevamente con Juana. Ya me sabía yo el camino, pero es que Juana le había regalado una casa nueva a uno de los hijos que trabajaba en Estados Unidos. Entonces, me dijo, no, señora, vámonos a que la lleve yo a la casa nueva. Y allí estaba Ramón, que me recibió rozagante, sano y perfectamente bien. Y había un parquecito enfrente de la casa con una banca. Y le dije a Ramón, vámonos a sentar a esa banca. ¿Te puedo hacer unas preguntas? Claro que sí. Entonces, le pregunto, mi primera pregunta fue, ¿cómo recuerdas que comenzó tu enfermedad? Muchas, muchas cosas. Yo no pregunté tres años antes porque pues, pues todo se vio así en una hora como te lo acabo de relatar. Entonces, me contó. Me puse en cuclillas y al levantarme el pie me dolía. Al caminar también. En ocasiones, estando de pie o al caminar, me caía. Tenía mucho dolor en la rodilla izquierda. Me llevaron al centro de salud del rancho. Y me pusieron, o sea, me relató unas cosas que no te voy a detallar. No, en el centro de salud, obviamente, en una ranchería perdida en Jalisco, nadie pudo ayudarlo. Estuvo en dos hospitales en Aguascalientes donde le ponían inyecciones y lo tomaron para que estudiantes de medicina aprendieran del caso. Este, le daban inyecciones para tranquilizarlo y que lo tenían dopado y dormido el día entero, ¿no? Este, después de un día entero de estudios en un hospital, le dijeron que tenía parálisis de los nervios. Ahí te dejo el diagnóstico. Bueno, entonces, después de esto, empieza mi entrevista y le pregunto, oye, ¿qué crees que te curó? Y me dice, no sé. ¿Qué recuerdos de la sesión que tuviste conmigo tienes? ¿Qué recuerdas? Pues, recuerdo que le puse a mi parálisis el nombre de Virgen de Guadalupe. Entonces, le dije, de esto ya pasaron tres años. Entonces, tenías 17. Antes dije que 18. Me estoy dando cuenta en el libro que puse dos edades diferentes. Ahora tienes 20. ¿Qué ha cambiado desde entonces en tu familia? Bueno, mi papá ya se encarga de mi mamá. Tomaron la responsabilidad de ellos mismos. Textualmente, sus palabras te las estoy leyendo. ¿En qué lo notas? Bueno, lo noto en que yo ya no me tengo que meter en sus problemas. Ya no tengo que cuidar a mi mamá porque mi papá lo hace. Ya no tengo que estar al pendiente de ella cuando está sola porque él la cuida. Oye, ¿qué pasó con el trabajo de tu papá en el norte de México? Mi papá ya nunca regresó al norte. Ahora trabajamos juntos en la misma compañía de construcción en Aguascalientes. La ciudad de Aguascalientes estaba relativamente cerca de esta ranchería en Jalisco. ¿Cómo es ahora tu relación con él? Pues, mi relación con él también ha cambiado. Antes discutíamos y peleábamos de todo. Ahora ya no. Nos llevamos y platicamos como padre e hijo. Oye, ¿y qué es lo que más disfrutas de esta relación? Pues, la amistad entre él y yo, porque me apoya en lo que quiero hacer. Y me dice, ahora yo me quedo con tu mamá. Tú vete sin pendiente de que se quede sola. ¿Y cómo estás ahora respecto a la relación de pareja de tus padres? Bueno, antes me metía en la vida de los dos. Cuando se peleaban, yo hacía todo lo posible para que dejaran de hacerlo. ¿Y de qué manera te ayudaba tu parálisis para lograr esto? Bueno, yo le gritaba a mi mamá y le decía que tenía muchísimo dolor para que dejaran de pelear. Fíjense qué útil la parálisis. Ahora casi ya no discuten. Yo me siento muy a gusto con ellos, sin problemas. Y cuando los tienen, me doy cuenta que son de ellos. Y a mí ya no me toca ayudarlos a solucionarlos. Oye, ¿todavía tienes a tu novia de entonces? ¿Me recuerdas cómo se llamaba? Sí, se llamaba Graciela. Todavía somos novios. Cuando estaba paralítico, me visitaba mucho. Estaba atenta a mi salud. Le preguntaba a mi mamá cómo me sentía yo. Entonces, yo no podía ir con ella a los encuentros de jóvenes. Ella me platicaba lo que habían hecho. Ahora vamos juntos a estos encuentros que organiza la iglesia. Y esto nos ha unido mucho en la fe. Me siento muy bien con ella. Y ahora sí, ya vamos a casarnos porque ya estoy sano. ¿Cómo está ahora tu vida laboral? Bueno, tengo un trabajo con mi papá en Aguascalientes. En esa constructora. Cargo botes de pintura e impermeabilizante que llegan a pesar entre 58 y 60 kilos. También cargo piedra, arena y cemento. ¿Y cómo sientes ahora tu cuerpo? Bueno, antes todo me tronaba. Eran los huesos. Ahora es por cansancio. Cuando los huesos me truenan es cuando descanso de tanto trabajo. ¿Confías ahora en tu cuerpo? Sí, confío por completo. Sé que ahora no me va a fallar y no me va a tumbar. Oye, ¿y cómo se ven tus planes a futuro con Graciela? Tenemos planes de casarnos. Enfermo yo no veía futuro con ella. Ahora le digo, quiero hacer una vida contigo. No apartarnos de nuestros padres, pero sí ser dos familias separadas. Indispensables para nosotros, pero sin meternos nunca en sus problemas, ni permitir que ellos se metan en los nuestros. Como ven ustedes, pues capto perfectamente tres años antes, porque, bueno, pues, este, nunca leyó nada al respecto, ni nada. Ya una vez, cuando el libro fue editado, pues, se lo regalé. Se lo llevé a regalar y agradecerle esto, ¿no? Entonces, bueno, llena de satisfacción por haber tenido la oportunidad de vivir esta experiencia, felicité a Ramón y le dije, tres años después te das cuenta de todo lo que con tu parálisis lograste mover y cambiar en tu familia. Tu papá ya no regresó al norte. Se buscó aquí un trabajo y es ahora la verdadera pareja de tu mamá. Ya no tienes que sustituirlo y preocuparte por ella. De esta forma quedaste liberado para poder hacer tu propia vida. Te das cuenta ahora del gran sentido que tuvo tu parálisis, que sufriste dolor por mucho tiempo, pues, de esta manera intentabas ayudarlos. ¿Y sabes por qué lo hiciste? Por amor. Ahora eres dueño de tu vida, porque eres libre para hacer lo que tú quieras. Confías plenamente en tu cuerpo, con el que cargas un montón de kilos en tu trabajo y tienes planes para casarte con Graciela. Eres un adulto sano y responsable. Y te felicito. Además, estás viendo muy bien la forma adecuada de seguir viviendo y tener un futuro con Graciela. Haciendo su propia familia, separados de sus padres, pero dándoles un buen lugar en su corazón. Porque, ¿sabes, Ramón? Es finalmente de nuestros padres de quien nos llega la fuerza y el amor para tener una vida estable y feliz. Bueno, en este corto diálogo, te queda claro, nos queda claro, más bien yo te cuento, que la parálisis tenía muy claramente un trasfondo emocional y su significado era sistémico. Esto quiere decir que el origen repentino de la misma tenía una relación con el sistema familiar. Papá, mamá, básicamente. Esto me dio, aunque los hermanos que nunca asistieron ni conocí yo, pero le habían dado la encomienda de que él se iba a quedar a cuidar a la mamá, ¿te acuerdas? Y esto me dio la seguridad de que era un caso que estaba dentro de mi alcance terapéutico. Y bueno, le hice varias preguntas en las dos ocasiones, ¿no? Como tú lo viste. Y bueno, me encontré frente a una lealtad invisible y esto era muy claro que Ramón con su parálisis estaba metido en una dinámica oculta de su sistema familiar tratando de ayudar a sus padres. También se ven muy claramente las ganancias secundarias que estaba obteniendo con su enfermedad, ya que había logrado modificar la relación entre sus padres y de ellos hacia él. Ahora, la mamá se ocupaba de él con la parálisis. Y sabes que cuando el paciente recibe más amor por su enfermedad que en la situación cotidiana sin enfermedad, entonces a los médicos les va a costar muchísimo trabajo influir en el curso de la enfermedad. A menudo, este es un factor importante para que una enfermedad se torne crónica. El paciente no encuentra ningún camino más que la enfermedad para comunicarse dentro de su sistema familiar o su sistema de relaciones afuera, aunque frecuentemente no tenga la conciencia de esta ventaja de la enfermedad, entre comillas. Porque qué precio se paga por una enfermedad, ¿no? Y por medio de esta enriquecedora experiencia me di cuenta que las enfermedades siempre nos traen un mensaje. Y creo que lo que en esencia nos quieren decir a través del cuerpo podría ser. Es absolutamente necesario que hagas cambios en tu vida, ya sea en el manejo de tus sentimientos, de tus pensamientos o del lugar que estás ocupando en tu sistema familiar. Revisa todo esto y haz conciencia de aquello sobre lo que el cuerpo te pide a gritos que cambies. Entonces, después del sufrimiento llega la salud, la liberación y la conciencia. Y podemos decir, por fin me di cuenta que gracias a esta enfermedad pude conocer y aprender algo de mí mismo. Crecer, madurar, amarme y ser feliz. ¡Listo! Bueno, volvemos a sus preguntas, que nos quedan unos cuantos productivos minutos. ¿Cuánta gente me está escribiendo cosas lindas y simplemente me están escribiendo que me están viendo? Bueno, y eso ya es un premio para mí. Entonces, esperemos las preguntas. ¡Ay, Alberto Charles! Estaba yo pensando en ti. Precisamente estaba yo pensando en ti. Y te voy a sugerir que veas esto sentadito con tu esposa. Ah, ¿saben cómo se puede volver a ver? Yo ya les platiqué que todos los videos desde marzo del año pasado, no creo que mayo, están en YouTube. Todos. De cada lunes. O sea, te vas a aburrir de oírme tanto. Fíjate que te metes en YouTube, pones Instituto Preco... Ay, Dios. Ayúdame, Susi. Ya vi que ahí estás. ¿Qué se pone para YouTube? Instituto Preco Oficial. No, eso es Facebook. Instituto Preco México se pondrá. A ver, Susi, si me dices. Seguramente tú pones Instituto Preco en YouTube y te va a salir automático. Bueno, este video, esto de ahorita, sale mañana nuevamente. Ahí aparece, mañana lo puedes repetir. De manera que, querido primo, invita a tu esposa y danlo juntos. Creo que pueden tener un diálogo profundo respecto a su sistema familiar. Sobre todo el hijo que por amor sigue en casita. Las enfermedades se manifiestan como respuesta a las situaciones que pasamos en la infancia y se siguen manifestando en... Se me corta. La enfermedad física siempre detona lo que hay en el alma. Yo considero que sí. Que absolutamente... Y aquí voy a aprovechar a enseñarte algo que... Ah, pero creo que tú lo ves en espejo. Fíjate. Cuerpo, mente, sentimientos y espíritu. Le llamó que somos. Entonces, observa unas flechas que van del sentimiento al cuerpo y de la mente al cuerpo. Como lo ves en espejo, ya te lo voy a quitar. ¿Qué quieren decir esas flechas? Que cuando tú estás manejando pensamientos o sentimientos de una manera que no está resultando satisfactoria para ti, el primero que te avisa por medio de un síntoma o una enfermedad es el cuerpo. ¿Sí? El cuerpo te está diciendo... Te está diciendo... Urge que hagas cambios. Cambios. Ya sea en cómo piensas o en cómo estás manejando tus sentimientos. Así abordamos las enfermedades en el Instituto Precopa en donde no hay un solo médico. No te podemos recetar una sola medicina. ¿Sí? Pero nos metemos por estas dos puertas. Bueno, y de una vez te puedo platicar que aproximadamente en un mes y piquito voy a comenzar el curso que se llama Transforma tus sentimientos dolorosos en amor. Y precisamente el primer módulo, vemos cómo manejas tu mente. Cómo es el control de tus pensamientos de miedo, de incertidumbre, sobre todo de miedo. Tengo miedo hacia el futuro porque eso baja tu sistema de inmunidad y automáticamente la enfermedad llega así. Los hijos que por comodidad no se van de casa de los padres. En todos los casos es por lealtad a los padres o no se... Y allí ya se me corta. Mira, la comodidad es un evento muy, muy importante. Claro que sí. Sí, pero lo normal es que aunque haya mucha comodidad, cualquier hijo tiene la necesidad de vivir plenamente sus recursos internos, sus potenciales. Ir afuera de la casa paterna para probarse cómo funciono yo solo sin los padres. ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo voy a trabajar? Es muy, muy importante para que un hijo se haga adulto que abandone la casa de los padres. Pero, por supuesto. Si no, sigue siendo el niñito de papi y de mami. La comodidad juega un papel. Pero, bueno, es que también para poderse relacionar con una mujer, un hombre necesita haber terminado, un hijo varón necesita haber terminado los temas pendientes, sentimientos, lealtades con la mamá. Porque es como decirle, mamá, ya tienes tu buen lugar en mi corazón. Ni muy grande, ni muy chico. Lo justo es el pedazo de corazón que te toca a ti. Porque, ¿qué crees? Que en el resto de mi corazón voy a acomodar otra mujer que no eres tú. Otra mujer que va a ser mi pareja. Sí, pero en muchas ocasiones el papá o la mamá están abarcando muchísimo lugar en el corazón. ¡Demasiado! Y allí ya no queda espacio disponible para que se acomode una pareja, hombre o mujer. Depende del caso. Claro que sí. Es maduro, es sano. Bueno, ¿y sabes que para qué es la adolescencia? La adolescencia es para diferenciarse de los padres y empezar a separarse de ellos para irse a armar la propia identidad personal. Después de un divorcio, es sano regresar a la casa de los padres por tiempo indefinido en edad madura. Mira, pues mira, si no tienes otra opción, pues hazlo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa después de un divorcio? Solucionas a esa pareja en tu corazón y puedes llevar a cabo la modalidad que corresponde de terapia de contención, que se llama para la despedida de la expareja, ¿sí? ¿Y para qué me quiero despedir de la expareja? Ya no quiero saber yo nada más de él. O reconciliarme con él. Bueno, pues sí te conviene hacerlo por dos razones. Porque resulta que es el padre de tus hijos. Y si tú conservas enojo hacia esa pareja en tu corazón, lastimas a tus hijos. Porque le estás pasando el mensaje o los hijos así lo sienten, sobre todo si tienen una lealtad invisible contigo. Si tú amas a tu padre, quedas mal conmigo. De manera que no lo ames porque no vale la pena. Ese es un mensaje que muy frecuentemente las madres, mucho más las mamás que los papás, del corazón. No lo dicen, pero que creen que los hijos siempre se conectan con aquello que los padres guardan en el corazón, que no han resuelto. Pareciera que los hijos tienen el camino libre y directo para ir allí. Y a conectarse con él y sobre todo si es dolor. Porque entonces ahí viene la lealtad. Mamá, yo te ayudo, oh papá, a cargar tu dolor. Y entonces yo ya no soy libre. Y ya mi corazón está lleno también de tu dolor. Entonces ya, además, y segundo motivo por el cual conviene, después de un divorcio, quedar bien con ese señor, digamos, desde el corazón, ¿sí? Porque así tu corazón queda libre sin odio, rencores, resentimientos y reproches. Tres R's, rencores, resentimientos y reproches. Para que una vez atraigas, una nueva vez atraigas a un nuevo señor o a una nueva señora. Y no te tienes que casar forzosamente con él, no. Pero no hay nada más lindo que tener una pareja y amarlo. Pero si en el corazón te quedan todavía los residuos de las ruinas del matrimonio anterior, tu corazón no va a atraer a nadie que valga la pena o que se acomode porque no hay espacio para alguien nuevo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto conviene llevarlo a cabo. Y si tú puedes mantenerte sola, entonces libera el corazón, pero no vayas de regreso con papi o mami, porque así es mucho más difícil que tu nueva libertad y tu nueva felicidad pueda llevarse a cabo con prioridad número uno, tu sistema familiar con la familia que estás haciendo ahora. Ahí quedan los hijos que vivirían contigo. Y el corazón libre, sano y abierto para atraer a alguien nuevo. ¡Ay, qué larga respuesta! Ahora sí que te eché un súper rollo. Bueno, ¿qué creen? ¿Qué nos quedan algo así como tres minutos? A ver si alguien se quiere lanzar con otra pregunta. Aquí la contesto, encantada. ¡Ay, gracias! Instituto Preco México en YouTube. Si quieres compartir este video o todos los que hay desde mayo del año pasado, métete Instituto Preco México en YouTube. Y allí me ves con todos los títulos. ¡Ah, qué crees! No, probablemente mañana no lo veas. Pero, ¿sabes dónde lo ves mañana? Perdón. En Facebook. Instituto Preco Oficial. Es que mi técnico junta unos tres o cuatro videos y los muda a YouTube. Y yo no sé si ya mañana lo va a mudar, pero sí lo puedes ver en Facebook. ¿Sabes cómo? Te metes en donde dice videos. ¿Sí? Allí hay muchos letreritos. Facebook se llama Instituto Preco Oficial. Buscas videos y allí me ves. Bueno, pues, me despido de los tres últimos que tengo en la pantalla. Gerardo, Yadi y Amelie. Gracias a todos por su presencia. Dulce también me despido de ella. Son los últimos que están apareciendo. Me encantó estar otra vez con ustedes. De veras los extrañé. Pasaron muchos tiempos, muchas cosas y hasta ahora pude volver. Pero aquí estamos listos cada lunes. Nos vemos en 15 días. ¿Recuerdan? Y van a ver qué tema bueno me encontraré por allí para estar nuevamente con ustedes porque lo disfruto muchísimo. Feliz noche, como dicen en Colombia, que me encanta. Y nos vemos en 15 días. Hasta pronto.